¡Suscríbete al canal! Mi amor te pensó tantas veces y ya te reconocí, mi amor te inventó desde siempre, llegaste aquí. Y así será, juntos por fin, y así será para los dos, y así será un gran amor, y así será. Y así será. Será un gran amor hasta el final, que nadie nunca podrá separar. Un gran amor, que el corazón tanto esperó y así será. He juntado tantos, te amo, en mi caja de secretos, he guardado tantas risas y tantos besos. Y en tus ojos vi los míos, existías para mí, no habrá otra, no habrá nadie, estás aquí. Y así será, juntos por fin, y así será para los dos, y así será un gran amor, y así será. Y así será. Y así será. Será un gran amor hasta el final, que nadie nunca podrá separar. Un gran amor, que el corazón tanto esperará. 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 Y así será.